Y en ellos pa' tirar, yo sé que lo van a pensar Por el régimen, wow, güey De que salí yo fui el mejor Ya no iba pa' tiradera, qué dolor La musa tuya se fue de risol Yo pensé que tú eras duro Pero fuiste un desencanto, Dios santo En la primera estrada y me trajen al cerrador Roncador, yo siempre rapeé duro de menor Ustedes se hicieron artista copiando al abusador Aprende cómo es que se tira, que llegó tu sucesor Y esa pista que hizo Colón, pa' un socoleo del doctor El instrumental parece que tenía una empaliza Porque duraste como tres minutos y no pudiste entrar Ni asusté en ese video, tú eres igualito un vacá Sigue entrando al cementerio que te van a dejar ya Y Waldo no te bloqueó, fue que no quiso contestar Porque tú lo tienes, zozobra se te da y tú quieres más Tú te has desacreditado, vergüenza te debe dar Mandrake está pidiendo más que una gata amarrada Le gusta dar regalos, yo sequío su trayectoria Después de esta va a vender paletas en la cera de euforia Y no me estoy curando, yo puedo ayudar a internarte Estoy claro que Dios humilla a todo el que se van a gloria Estoy haciendo un abuso, en verdad tengo que admitilo Estamos claros en lo que anda, no me hagas repetirlo Acéptalo consejo, vamos a llévate un asilo Que contigo comprobé que en el Osama hay cocodrilo Manilo, no respondiste nada en ese tema Solo rimas sin sentido, te metiste en un problema Cada vez que tú rapeas a mí me da vergüenza ajena Y que espera de Mandrake, no verás la noche buena Hace rato te maté, tú mismito lo aceptaste Pero pa' la próxima trata de asesorarte Sé que la está mal pasando, ese fue el precio que pagaste Que cuando tú pudiste, tu familia no ayudaste Se llenó la morgue y tengo una nevera Donde congelo los sesos afuera Ustedes no me ganan, no me empatan si fuera yo que escribiera Soy el nuevo papa tiradera Se llenó la morgue y tengo una nevera Donde congelo los sesos afuera Ustedes no me ganan, no me empatan si fuera yo que escribiera Soy el nuevo papa tiradera Después de esta comprobé que soy la para de la manada Yo le tiro en un día y yo tarda en una semana Tengo a guagua, soy del coro de lo alta gama Entonces me voy a tirar yo ya que ustedes y a mí no me ganan Régimen, retírate mi bro, tú estás alao Rochi te apoya los discos y ni así tú te has pegado Del sonido de la alcaldía y que este bebo ha recotao Con tu disco es la tendencia y tú ni un peso te has buscado Yo mismo me respondo ya que estoy burlado Yo no le paro a los haters, son tinaco rebosado Tengo el lápiz más pesado y siempre paro así calado Todavía no estoy montado porque Vulcano no ha pagado Ok, no hablemos de dinero que tú no razonas El agradecido nunca su gente abandona Del peli no tú ni hablas como cambió tu persona Nada me habla de los frailes y a Villa ni lo menciona Aprende, haciendo esto yo soy el más criminal Yo nací en Villa, viví en Santiago, en la capital El felino es mi hermano y eso nunca va a cambiar Quieren saber de dónde soy, pues tú eres la junta central Te di clase, baja prenda, respondebo en guaremate En esta pista yo sueno pesado como alicate Ay, el pobre de Mandrake se me murió de un ataque Vayan evaluando el muerto en lo que yo me fumo un bate Se lleno el amor gay, tengo una nevera Donde congelo los sesos afuera Ustedes no me ganan, no me empatan si fuera yo que escribiera Yeh, 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 esto es Regimen Tu linguagua récord, Rii Roche, la cabra Illuminati Nata record, DJ Nueve y el níquel produciendo Siembrando con el veneno Yeh, 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 el atacamento